¡Hola! Bienvenidos a un video más en mi canal de YouTube. Yo soy Erika de la Rosa y este video, yo sé que siempre les digo lo mismo. Siempre les digo, este video es muy especial. Pero este es el más, más, más especial. Porque es el video de la chingona que yo sigo. ¿Recuerdan esta dinámica que empecé a hacer en donde comencé a proyectar imágenes e información y datos de mujeres que yo admiro por distintas razones, por distintos motivos? Entonces, pensamos, mi querida Cris, que está detrás de la cámara, ¿por qué no hacemos esto en vivo? Pues uno, porque es pandemia. Dos, porque está cañón traer a todas esas chingonas a mi casa. Pero me traje a las dos más chingonas de chingonas, que me dijeron que sí. ¡Nos dan a Gerayanez, mi chica! ¡Qué felicidad! ¡Están chicas! La pandemia está para volvernos locos a todos. Y la hemos vivido en circunstancias distintas, muchos. Por más que seamos afín, por más que seamos amigas, yo la viví en pleno embarazo y pariendo. No, 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 no. Ni baby shower te pudimos hacer, por Dios. No me dieron panzona nunca. Nunca te vimos con una pancilla. No me dieron panzona nunca. Pero bueno, ya hice las fases con eso. Este, ¿por qué no crean? Sí fue, sí, un tiempo sí estuve así como... La tribu de mujeres que una necesita para salir adelante. O sea, sí, sí estuvo medio pinche. O sea, para mí fue súper difícil al principio como mamá. Ay, ay. Porque Dios... Esa es otra cosa. Ay, ya sé. Dios mío, eso del niño en la casa 24 horas al día. No, escuela. No, escuela. Y tú, maestra. Y tú, maestra. Hasta, mamá, hasta esta mañana. Mamá, necesito que me imprimas. Y yo ya voy. Entre que la pestaña. Me estaban hablando acá porque tengo que hacer unos videos de trabajo. Trabajar, trabajar. El marido que quiere que vea cómo van colocadas las cosas porque está arreglando mi pepito, la casa preciosa. Que lo amé. Entonces, de verdad me volví loca. O sea, sí mamá, pero sí trabajando, pero sí atendiendo al marido, pero horrible. O sea, yo ya decía, ¿qué es esto? No poder salir. Yo, bueno, soy súper parrandera, me encanta salir a comer, ver a mis amigas. Sí, sí, es cierto. Para Nico fue terrible el adaptarse a las clases. No podía, se volvía loco, lloraba todos los días, renegaba. Anedita, ¿qué hiciste cuando estuviste grabando el programa? ¿Quién ayudaba? ¿Quién era la maestra? Mi santa madre. Mi santa madre. Pero hasta con eso pasamos el peor estrés porque ella me ha ayudado desde que yo empecé a, desde que tengo a Nico y hacía novelas, o estaba en MasterChef, se fue conmigo a Colombia. Claro. Siempre es mi mamá. Yo me acuerdo, claro. Esta vez, yo os quiero suponer que estaba yo tan alterada por la pandemia, que por primera vez chocamos, pero como dos elefantes de frente. ¿Ustedes saben la relación que tenemos con mi mamá? No, no, yo lo sé. Extrañable, extrañable. Y ha sido como bien complicado, que de repente, malos entendidos, así, que digo, ¿cómo? Si es mi mejor amiga. Es que con este tipo de... Es que esto es la pandemia. Esa es la verdadera pandemia. Esa es la verdadera pandemia. El encontronazo con uno mismo, el encontronazo con la gente con la que convives todos los días, está muy difícil. ¿Y tú cómo la pasaste? También, luego, yo le preguntaba a mis amigos que viven solos o que viven con sus mascotas o que están muy acostumbrados. Escúchame. Espérate. Era un idiáculo. Sí, ya sé. ¿Qué pasa? ¿Vas a romper? Sí, no, yo tuve que regresar después de que regresé a España. Pero tú estabas en Madrid. A mí me encerraron allá. Eso sí era el cierre. O sea, ahí sí no podías salir ni por equivocación porque había drones volando por la ciudad. Y era un pueblo fantasma. Y en euros, mamita. En euros. No, bueno, al fin era un... Y salía a las ocho de la noche a aplaudirle a los... A los médicos. A los médicos. Pero ya después de un mes de encierro y cuando entendí que esto era mucho más serio de lo que parecía, pues decidí regresar porque igual y si cerraban fronteras y la cosa se ponía horrible, no podía yo estar allá. O sea, mi familia estaba acá y ha sido para mí. Hace rato que platicábamos que qué años tan difíciles que fue de ¡Yay! Ya llegó el veinte a veintiuno y es así de... ¡Sí! Que ya se acabe por ella. Que ya se acabe. O sea... A ver, recuerden, sí, ¿qué hicimos juntas? Se busca un hombre. Se busca un hombre. ¿Y ya? Sí. No, hicimos Pasión Morena. Yo no estaba ahí. Sí, tú y yo, pero Ros no. Con Amaranta sí. Ay, que tenemos que mencionar a mi Amaranta hermosa de mi corazón para los que ya lo saben y los que no. Déjenme les cuento. Amaranta, Anet, Ros y yo. Nos conocemos hace... ¿Cuánto es? Un colegio. ¿2006? Era novia de mi marido. Tenemos tres años juntos. John, ¿sabes de qué? Me acuerdo perfecto. Estábamos sentadas para entrar escenas a buscar un hombre en la casa que era del personaje de Luis Miguel Lombar. Ah, pues que era tu casa. Ah. Era tu casa. Entonces... Bueno, no, porque era esposo de la Noli. Yo era la mante. ¡Ah! Me quites mi... Tú también. Cuando ella llega, ya era mi esposo, pero primero era esposo de la Noli. ¡Ah! ¡Ah! Era un solo. Nos repartíamos absolutamente todo, ¿no? O sea, pura puerca. Por eso el título, se busca un hombre. Se debía haber llamado pura puerca. Pura puerca. Pero bueno. En fin. Me acuerdo que llegaste guapísima. Estabas toda vestida de negro con un cuello de tortuga. Leggings negros. Y Marant estaba ahí conmigo. Y llegaste y le dijiste... Creo que este es... Creo que este sí es. Creo que... ¡Oh! Habías comentado que se iban... No me acuerdo si se iban a ir de vacaciones de crucero o si ya se habían ido. Pero eran novios. Sí. Éramos novios. ¿Se iban a ir? Estábamos en esa novela cuando nos hicimos novios. ¡Ah! Porque yo cumplí años y entonces... ¿Tú no? Sí. O Playa del Carmen. En Playa del Carmen. En Playa del Carmen. En Playa del Carmen. Nunca se iba a olvidar la lluvia y todas esas cosas. Ay, la lluvia. ¿Viste cómo? Sí, me acuerdo. Que te llueve María. Que te parte un rayón. Es idiota. Y que sí, que sería nos llueve. Entonces ahí nos conocimos. Sí. En cuando seas... En... Se busca un hombre. ¿Pero qué fue primero? ¿Se busca o pasión? Se busca. Se busca y luego fue pasión. Se busca y después fue pasión. Sí. Y ahí en pasión ya fue donde hicimos como... Y luego tú y yo hicimos pócar de reinas. Y luego nosotros estuvimos conduciendo con Magdita. Que fue ahí cuando me dio... El anillo de conformidad. Sí. Exactamente. Con Magdita. Es cierto. Con mi querida Magdita. Manda hermosa. Descanse. Cuando pensamos en nosotras, yo las extrañé mucho en esta pandemia a las cuatro porque tenemos la costumbre de vernos cada tanto para... De las cuatro minutos. Para ponernos al tanto. Siempre hemos estado presentes en la vida una de la otra. Eh... Anet y Amaranta son comadres. Este... Tienen que saber que Amaranta y yo durante pandemia tuvimos una cosa que se llamaba Terapia. Terapia. Y entonces por lo menos una vez al mes nos conectábamos en Wax y de verdad era de Oye, Terapia. Pues ya tiene más de un mes que no nos vemos. Y yo, dale, Terapia. Ay, mamá. ¡Claro! Las dos solas. O sea, ¿sabes? Digo, tú tienes a tu familia, pues tú también. Sí, por supuesto. Y mi Chirris y yo, digo, aunque ella estaba con sus papás y yo a veces con mi mamá, pero pues sí estaba, pues estamos solas. Pero qué maravilla que hicieron eso. Y entonces fue así de, ¿qué tal terapia y yo terapia? Y así nos aventábamos un rato platicando y ya tiene, ya tiene más de un mes que no tenemos terapia. Pero ya nos pueden incluir en esta terapia. Obvio. Estaría bien padre. Ya, esa terapia ya tiene que ser. Ya, ya, ya. O sea, ya. Ya, ya. Por favor. Ya presencial. Algo que se acuerden así que hayamos vivido las cuatro o las tres o las dos. Ay, pues no se acuerdan de ese intento de programa que íbamos a hacer. ¡Ah, no! Bueno, escúchame. Acabo de ir hace poquitito, te estoy hablando de tres semanas con Mau Nieto, está haciendo, él es el conductor de un programa que se llama Cien Latinos, dijeron. Ah, sí. En Los Ángeles. Y se acercó y me dijo, Rosana, yo sé que tiene mucho tiempo, pero no echen el saco roto ese programa. Me dijo, escúchame, por favor. Háganlo. Ros, ¿por qué no me lo habías dicho? Tiene tres semanas. Háganlo, no lo echen el saco roto, te lo pido. Y no sabes cuántas veces, y cuando nos despedimos, me dijo, Ros, de verdad, no dejen ese programa. Es un. Les voy a contar. Trancaso. El chiste era hacer una revista. Nocturna. Nocturna. En donde estuviéramos nosotras de conductoras. No nos cuentes mucho, porque igual yo creo que pronto igual le decimos el nombre y a qué hora salimos al aire. Exacto. ¡Ay! Bueno, el caso es que era una cosa maravillosa. Hicimos el piloto. Todo proyecto de esa índole debe comenzar con un piloto. Se lo presentamos a la señora Chapoy, si mal no recuerdo. Y todos estaban encantados. Al Iper, que era el productor de la señora Chapoy. Ajá. Estaban Cueto. Estaban Cueto, estaba Rodrigo Fernández. Estaban todos súper emocionados. Porque esta química y este ping-pong que ven, nos desnaturamos. Divertimos como... Sí, sí. Bueno, hemos tenido desde eso, como el intento de generar algo entre nosotras, de manera profesional, porque en la parte personal, pues sí. No, bueno, hasta cosas muy profundas. Y hemos estado en... Bueno, casi siempre les ha tocado ahí. Casi siempre quedo. Es que la señorita tiene un problema muy grave. Se llama... No sé escoger para él. Se llama... Se llama... Donde... Donde no debo ir. Tengo... Tengo problemas de elección. No sé puedo ir. Allá voy. Exacto. Sí dice... Y es que iba a decir, hemos estado siempre en las buenas y las malas y en los momentos más difíciles y fue... Y fue así de... Bueno, ella escondida. ¡Ah! No, pues... Sí, sí tengo, sí tengo problemas. Las malas de elección. A ver... ¿Quieres...? Ah, te entendí de elección. Dije, a la madre. No, ese ya es otro. Sí, yo sé. Mira, elección. Elección. Este... ¿Qué vamos a hacer? Ya te dije, yo me voy a ir con las carmelitas descalzas hasta que Dios me quite el castigo por no saber elegir. La carmelita descalza más hermosa del universo. ¿Qué quiero? O sea, la más. ¿Te vas a ir a hacer el camino de San Sebastián para meditar? O sea... No, no, no. Te presento a nadie. Te presento a nadie. Gracias. Muy gracias. ¿Te acuerdas cuando en ese programa que intentamos hacer nos caracterizamos de mujeres de 80 años, no? Y precisamente la señorita era una carmelita descalza. ¿Verdad? Es que era una... De verdad lo tengo. Ahí está. Una joya. ¡Joya! Claro, claro. Pero... ¿En serio? ¿Qué quieres? ¿De la vida? Sí. O sea, has pensado... ¿Qué quiero? Uy, quiero... Lánzalo al universo. Quiero tantas cosas. Quiero... Sentimentalmente. La pareja correcta. Ya no voy a hacer lista de... Pero sí, alto chaparro, gordo, flaco, artista, no artista... Este arquitecto, nada. Quiero que Diosito me mande al hombre correcto que me haga feliz, que me respete y que me ame tanto como yo a él. ¿Por qué? Mira que si sea mar, yo sea mar bien bonito. Sí, sí. La verdad, sí. Nos consta... Nos consta... Nos consta elegir, pero sea mar bien bonito. Te admiro y te aplaudo profundamente, que tienes la capacidad de aceptar el tropezón Ajá. Y... Y volver a sacarla. Y luego... Otra vez. Y luego... No, idiota. Te voy a decir algo bien bonito. Y no me vas a... No me vas a creer. No. No, por Dios. Pero por eso creo que esta vez es diferente. Porque nunca te había visto tan segura y tan dedicada en autoconocerte, en voltear la luz hacia ti y decir, qué perro, o sea, qué estoy haciendo. Es la primera vez que se creó tan inmersa en eso, como en autoconocimiento, autocuración, autoterapia... Totalmente. Lo que pasa es que... Y no es que me esté echando flores, porque de verdad es que no, pero en realidad es que era como todo lo bonito que hay aquí adentro, porque hay cosas bien bonitas gracias a mis papás y a la vida hermosa que he tenido. Todo lo bonito era como... Toma. Te lo regalo. Para que seas muy feliz y para que te sientas muy amado. Y entonces es ahorita de, no, no te regalo nada, ven. Ya dame. Me lo quedo acá. Y ya que pase mucho tiempo y entonces yo diga, ok, estoy lista, seguramente la vida mandará al ser correcto con el que te va a gustar. Y si no, me sigo con las carmelitas. Esto y las carmelitas. ¿Qué carmelitas? Ni que nada. Llegará. Llegará. Yo siento que... La verdad es que es la primera vez que no me importa. O sea, ¿de verdad? Te lo digo. Es la primera vez que no me importa. Es como de ahorita, pero ni por favorcito. Estoy feliz conmigo misma. O sea, estoy como nunca e intentando entender, porque también es real, intentando entender todo el tsunami o surimi, dependiendo quién lo diga. Es cierto, no, eso no lo ponga. Yo no quiero pleito con nadie. Este, la verdad, intentando entender como el tsunami que se me vino encima al entender de, wow, pues no, desgraciadamente esta cosa así de abrirte los ojos con navaja duele y duele muchísimo, pero pues al final se cicatriza y empiezas a ver y eso es lo que me está pasando a mí, que ahorita estoy empezando a ver realmente. Te lo veo. Sí. Y me da mucho gusto. Te amo, animalito. Te amo. ¡Ahhh! ¿Cuántos años tenemos de casada, mamá? Sí. Voy a cumplir trece años. ¡Qué buena boda! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¿Qué tal la pachangona? Una tarata. Pepe, 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 pepe. Y a los diez nos queríamos casar, y luego ya no sé, se nos atravesan. ¿A los diez qué? Diez años de casados, volvernos a casar. Ah. Renovar los votos. Renovar los votos, correcto. ¿Qué se le dice? Sí, la renovación de la cosa. Consejo de sabiduría después de 13 años. Méndiga paciencia. Méndiga paciencia. Ahora sí que esto de respirar profundo. Ay, amiga. Mira, yo creo que... Yo sí he pasado por momentos en que digo, si Anet puede... Yeah. Sí, repuede. Profundamente. ¿Sabes qué? Yo también, honestamente, creo que cuando ya tienes una pareja que llegó en un momento de completa madurez y en donde ya estaba en la mejor posición de pedir y no solamente de dar, eso ha ayudado mucho. Ok. Que nos llevamos muy bien. Ok. Que cada que hay una crisis nos sentamos y recordamos lo que él me dijo desde el principio. Porque estamos juntos y que el amor es una decisión. Porque todos los días. Todos los freaking días. Pues ya que estamos lanzando cosas al universo, ¿no? Que el universo escucha siempre. ¿Qué bendición laboral, profesional les gustaría tener? ¿Qué queremos? Esa sí tengo una lista. Así. Tremendo. Uy, si me preguntas, ¿cuál sería así como mi sueño? Sí, así que digas. Así que me voy a... Híjole, esto me rayaría hacerlo. Sueño y por eso estaba yo allá porque era como lo que deseaba. Sueño y no es porque sea malinchista, yo amo mi país y nada. Es más, no me guía nunca una vida lejos de México porque yo amo México. Pero tengo un sueño, como cada quien tiene ahí el suyo. Y yo sueño con hacer algo en España. O sea, actuar en España. Desde chavita tengo ahí una conexión. No, son tremendosas. Y hacer una serie o hacer una película. Ay, yo también tengo una cosa con España. En España me voy a... Me fui a casar con una, hija. Imagínate. Qué felicidad. ¡Ay! Me fui a casar con... El viudo puede ser español. No, no me vayas a matar a mí. Tonta. Sí, no, explote mi corazón. Dije, en la madre yo sé en la ropa. A ver, mi carmelita descalza. No, de esas yo no. No, no, apenas te iba a decir, no, esa no es ella. No, no, no. Nos equivocamos de persona, este, sí. No, no, yo perdí. ¡Cortes aclaraciones! Pero va a tener que quedar con ir a vivir a México porque yo sí amo mi país. Entonces, chamba allá, luego acá y luego allá y así. Entonces, trabajar en un proyecto español. Una serie o una peli en lo que sería. Amo, amo, amo. Ok. Bueno, sí, yo también tengo una cosa con España, pero tengo una cosa más con Estados Unidos. Está claro. Bueno, y es que tu inglés, hija. Yo crecí. O sea, tu inglés. Caes gorda. Caes gorda. Yo no te voy a salir con Estados Unidos porque pues ya sé que ni... Espérate, yo amo a Maranta porque cada vez que digo una palabra en inglés, sea lo que sea. La amo, la amo, la amo. Sea Twitter, Instagram, Facebook. ¿Qué la oyen? Whatever. Repite después de mí. Tenochtitlán. Popocatépetl. Estúpida. Yo creo que algo más sencillo. Guarache. Guarache. Me hace bullying con mi inglés. Pero bueno, es una cosa, es una... Como un sueño. Un reto pendiente que tengo. Y no es que no queramos México, solamente son sueños de traspasar fronteras, que yo creo que los tenemos todos. Esa sí. Yo no... A ver, ya lo sé, ya va a correr. O sea, estaba conmigo, me dejó mi vida, paró, si no te hizo. A Italia, paró. Me han quedado y no quiero. No se fue. No sé que yo. Pues sí, ya sé, yo soy bien arraigada. Pero a ver, el tuyo, ¿qué? Pues ve, estuve que tantos años en el mismo lugar, maldita sea. Es que, ¿sabes qué? Ese es un nicho que tienes que ver, porque te quedas tanto tiempo en el mismo lugar. Sí, pues sí. Pero mi sueño laboral... ¿Cuál es el tuyo? Hacer algo diferente, hija. Ya lo que sea, actuar, conducir, pero hacer algo. Tengo seis maravillosos años haciendo ocho temporadas de Masterchef. Y ustedes saben que amo, adoro el programa. Es que también para conducir te pintas tú sola. Me encanta, me encanta que dices, amo, amo, pero ya quiero ser algo más. Ya. Además te veo, ¿eh? Lo que te dije es que yo la veo. Te veo. Yo la veo haciendo un drama chingón. Yo te veo en una plataforma. De ella sea la señora de la historia. En una serie que te... Ay, sí. Sí, una serie así de... Así te veo. Pero de las que hacen ahorita, que hablan así como nosotras, no como antes las novelas. No, 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 qué horror. No, no, no. Sí, en onda relajada, en... Yo te veo en reina, en un regreso así. Es eso. Ahí tiene que ser. Y ahora sí, va a cerrar. Quiero que sean netas como siempre lo han sido. Díganme algo por lo cual se sienten y se consideran chingonas en la vida. Voy a empezar yo para que no se sientan como que les llegó de repente. Por ejemplo, yo me siento muy bien conmigo misma y digo, cuando me veo al espejo, claro que sí, como no, con mucho gusto. El haber tenido la capacidad de rehacer vida y de formar la familia que tengo hoy, a pesar del malísimo sabor de boca que tuve con el primer intento, tanto que tuve que caer en demandas y en un juzgado y que tuve que pelear por mi hija de manera legal, que nunca me rendí, que dije, esa niña es mía, seas el padre que seas, esa niña es mía y esa niña pertenece a donde yo estoy, a donde su mamá, que soy su principal alimento del alma y de todo. Esa niña tiene que estar conmigo. Que no me haya rendido en ese momento, que haya sido capaz de volver a creer, para volver a dar vida y tener la familia que somos ahora. Me hace sentir... Pues orgullosa. Sí. ¿De quién eres? Como que cerré un circulito que me tenía un hoyo dentro. ¿Me explico? Entonces, eso me hace sentir chingona. Mi papá. Lo eres. Para mí eso es el éxito. Es que lo eres. Sí, sí. Sin duda alguna. Para ti. Bueno, si vamos así, me toca. Fíjate que fue muy chistoso porque en cuanto lo dijiste, sin duda alguna pensé en mi forma de amar y que aunque haya tenido muchísimos tropiezos y aunque no hayan sido las historias como las hubiera querido contar, no dejo de creer en el amor. En el verdadero amor. Creo que esa para mí es así como, siento que es como mi estandarte y que he cumplido todos mis sueños, digo, faltan muchísimos, pero que he cumplido todos mis sueños, que he tenido la fortaleza de dejar familia, de dejar mi vida que tenía. Las tres duermos sexo, salimos de casa para ir a cumplir sueños. Totalmente, cuando estaba yo acostumbrada a que me cuidaran y mis papás me pasaron a las manos de mi ex marido, igual me cuidaban y me amaban y mi vida era hermosa y yo haber dicho bye porque voy a cumplir mis sueños, de eso me siento muy, muy orgullosa. Me siento muy chingona. ¿Te acuerdas que el día que hicimos un ritual contigo para despedirte, te dije que en ese momento yo acababa de entender que esa era tu manera de amar y que yo tenía que asustar? ¿Y es justo? Ay, me van a hacer llorar. Ya. ¿Tenemos que acabar? Ay, no puede ser, carajo, íbamos muy bien. Íbamos muy bien. Bueno, por eso. Por eso, por eso yo también te considero una chingona y te lo dije hace años. Gracias, mamá. Y nunca voy a olvidar tus palabras, nunca, nunca. Es que eso eres, amor. Rosana es eso, Rosana es amor. Hay personas que son fuerza, hay personas que son resiliencia, hay personas que son paciencia, hay personas que son disciplina, tenacidad, tenacidad, ¿no? Que las ves y dices, pero claro que le va como le va porque esa mujer es una disciplina en persona. Rosana es el amor en persona. Y las personas que queramos estar a su lado, tenemos que entender que así ama ella. Que llama diferente. Y tenemos que aprender a aceptarla y a quererla así. Porque ella ama así, con una fuerza y con una capacidad que no se nos da a todos. A todo el mundo, sí. La verdad. Sí, una enorme capacidad. Y por eso creo que eres una chingona. Sí, sí soy. Tu mamá hija de mi corazón. Ay, yo, yo sabes que lo que me gusta mucho de mí, porque como empezaste, ¿no? A decir, me veo al espejo y de las cosas que más orgullosa me hacen sentir. Que soy hermosa. Exacto, que me veo todas las mañanas y digo, ¿cómo puedo vivir el mundo conmigo? No, honestamente que soy una persona, y me lo dice mucho mi esposo, soy una persona que me gustan las personas. O sea, voy por la vida como sin tapujos, soy muy entregada, soy como muy buena amiga, siento que soy muy apapachado, soy como un papá, ¿no? Un poco papá, ¿no? Que he tenido que fungir mucho esa parte en mi vida, ¿no? Porque perdí a mi papá muy chiquita, entonces siempre como que me convertí en mi parte masculina, que la tengo muy desarrollada. Entonces, soy como súper protectora. Entonces, siempre estoy como tratando de apoyarme, de ayudarme. Y eso es lo que me gusta. Y que soy cero rencorosa. O sea, realmente, mira qué me han hecho. ¡Oh, qué hija! No te puedo contar, ¿qué? Porque se me olvida. ¿Por qué se me olvida? Ah, sí. Ah, sí. Pero qué bendición. Sí, es una bendición. La verdad, yo así soy y es una bendición. Me encanta tener la enorme capacidad del olvido. O sea, yo voy queriendo al mundo, ni no los juzgo. O sea, me gustan las mentiras. Me dice mi marido, es que hablas hasta con las piedras. Justo lo que acabas de decir, cuando tú hablas de algo, cuando tú proyectas o expones y compartes tu sentir respecto a cualquier tema, yo te escucho porque siento que me está dando el consejo o la palabra mi hermana mayor, alguien en quien confía, ¿sabes? Porque sí, tienes... A mí, a mí, Erika, esa energía es la que me has compartido siempre de cuando yo a ti, chamatita, te diga algo, te escucha. Hay una razón detrás, ¿sabes? Entonces, siempre he tenido esa confianza en las cosas que me dices y que me compartes y que guardo con mucho amor y con mucho recelo. Mira que se me puede acercar cualquier cantidad de gente conocida y no conocida que te admiren y que admiren tu carrera y que te admiren a ti por ser la mujer tan bella que eres y que me hagan preguntas y sentirme tan celosa de la amistad que tú y yo tenemos y de la confianza que tenemos que no puedo dejar jamás defraudar porque es como si defraudara a mi hermana mayor, ¿sabes? Yo te agradezco mucho porque con esa energía te has acercado a mi vida. Como las amo, chingados. Ay, falta, pero falta mi amarantita. Ay, ya, chirris. Bueno, pero ¿saben qué? En el otro programa que vamos a tener. Sí. No, y con mezcla. Exacto. Es un hecho. Es un hecho. Muchas gracias por su tiempo, por estar dispuestas y por también permitir que les hicieran una prueba para que estuviéramos todos tranquilos y seguros. Las amo con todo mi corazón. Gracias por estar en su casa en pandemia y venir a la mía que siempre es su casa. Gracias por su atención y por estar en mi vida siempre. Ay, hermosa. Las amo con todo mi corazón. Gracias y disculpen nuestras palabrotas y las cosas que no debimos haber visto. Y son un par de chingones. No, no importa. A mí se me va a olvidar. Gracias por vernos. Ya saben, darle like, suscribirse, comentar, compartir. Gracias por estar. Ah, tocar la campanita también. Activar la campanita. Activar la campanita. Para que no se les vaya ningún video. Eso. ¿Vieron? Los quiero. Gracias también a ustedes por estar. Muchos besos. Hasta la próxima y... ¡Adiós!